La fauna de la División Pacífico Sur Seguimos nuestro recorrido por la fauna de la División Pacífico Sur. Y hoy vamos a descubrir otro animal. ¿Saben de cuál vamos a hablar? ¡Oh! Es un animal hermoso también. Bien, y vamos a hablar del marsupial wombat. Es un animal pequeño y vive únicamente en Australia. Tiene un aspecto similar al de un oso pequeño. Es dulce y regordete. Presume de gran habilidad y fuerza. Pese a su aspecto, regordete su gran cabeza y sus patas cortas. El wombat es un animal muy veloz, fuerte y hábil. Pesan entre 20 y 35 kilos. Son puro músculo y poseen también unas garras muy fuertes. Los machos pueden llegar a superar el metro de altura que las hembras suelen medir alrededor de los 70 centímetros. Los wombat destacan por su inmensa agilidad. Pueden alcanzar y superar rápidamente a un humano a la carrera. Aguanta mucho más tiempo. Y no hay nada que les resulte como obstáculo en el camino. Solo los árboles son un impedimento ya que ellos no saben trepar. La mejor forma de defensa son sus garras. Saben, cuando ellos se sienten perseguidos por un enemigo y los alcanzan, ellos aplazan al enemigo con sus garras hasta que éste se quede sin aire. Su color varía sobre colores pardos y grises, demostrando su carácter de animal salvaje. Esto les beneficia para esconderse y para pasar desapercibidos entre la maliza. Son animales que no interactúan entre ellos y prefieren vivir y trabajar en solitario. Especialmente el wombat común que pasa casi toda su vida solo. Son totalmente herbívoros, por lo que su alimentación se basa en hierbas y raíces. Uno de los alimentos preferidos es la hierba cuncia. Otra de sus características principales y extrañas es que su popó la hacen de forma cúbica. Esto se debe a que poseen un sistema digestivo que trabaja muy lento y puede tardar alrededor de 14 días en completar la digestión. Son animales nocturnos, aunque en épocas de frío también salen a buscar alimento y ejercitar a las primeras horas de la mañana. Su piel gruesa y sus dientes han evolucionado para adaptarse a la perfección a esta costumbre. La gestación de los wombat es muy corta, dura aproximadamente 20 días. Las hembras tienen marsupio, que es la bolsita de piel que hemos visto en los canguros y en los walabí. Y allí refugian y mantienen a las crías, que serán destetadas aproximadamente a los 15 meses. ¡Qué hermoso, ¿verdad? ¡Ah! Podríamos pensar que lo pudiéramos tener en casa, ¿cierto? Porque parece un osito, pero es también un animal peligroso, así que no nos arriesguemos a tenerlo como mascota. ¡Ah! ¡Qué animal hermoso también ha creado Dios para que nosotros podamos cuidarlo! Porque ese es el trabajo que Dios nos ha dado para con los animales también. ¡Dios les bendiga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!